La biodiversidad es la variedad de la vida y representa para un país un capital natural con un gran potencial de valorizar y generar desarrollo. Colombia, ubicado en el trópico, es el segundo país en biodiversidad del mundo con variedad de pisos térmicos, cinco diferentes regiones y más de 50.000 especies potenciales para mercados de alto valor agregado. Las tendencias crecientes de nuevos productos como la biocosmética, alimentos funcionales, bioenergía, biomedicina, biofármacos, biomateriales, agricultura sostenible y la bioremediación ven en el uso sostenible de la biodiversidad y la biotecnología una gran oportunidad para generar diferenciación y valor agregado a sectores de talla mundial. Es así que Colombia tiene como meta al 2032 ser reconocida como líder en el desarrollo, producción, comercialización y exportación de productos de alto valor agregado derivados del uso sostenible de la biodiversidad. Por esta razón nace Biointropic, porque creemos en el gran potencial científico, emprendedor e innovador, así como en la biodiversidad de nuestro país como recursos claves para promover la aceleración de negocios biotecnológicos. Biointropic ofrece soluciones a empresas, universidades, centros de investigación, inversionistas y gobierno alrededor de la gestión de portafolios y proyectos de innovación en biodiversidad y biotecnología, en la aceleración de 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 biotecnología, así como en actividades de promoción y negociación de tecnologías. Biointropic, innovación y negocios en biodiversidad y biotecnología.